Música Buenas tardes tranquila, Agustina caminaba por el parque cuando de repente Arran el celular No te digo nada, no traje nada, te juro por favor Ah no? Bueno, vení conmigo Música Ayúdenla, ayúdenla, rescatelan ya Música Música Que ha pasado? Se llevaron a una chica Ay que rápido, por donde? Por allá, por allá Yo la rescataré Música Tranquila, yo te salvo